Si quieres abrir Call of Duty Modern Warfare 2 o Warzone 2.0 y te aparece el error diciendo que tu tarjeta gráfica no tiene la versión correcta del controlador. Esto pasa porque tu PC no tiene la última versión del controlador NVIDIA, por lo que en este tutorial te enseñaré cómo descargarla para que puedas jugar Call of Duty. Primero abre tu menú de inicio y busca Guess Force Experience. Abre GeForce Experience. Haz clic a Controladores. Haz clic a Buscar actualizaciones. Presiona el botón verde de Descargar controlador. Espera a que el controlador más reciente sea descargado. Presiona Instalación expresa. Espera a que el controlador sea instalado. Ya que termine abre tu juego. Si este tutorial te funcionó, no olvides dejar un like y suscribirte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video